Las damas y caballeros del aire como soldados de honor comprometidos con la defensa de la patria y sus más altos intereses en esta compleja situación que vive nuestro país, venimos cumpliendo con decisión y profesionalismo una amplia gama de operaciones en apoyo a otras instituciones del Estado. Y operaciones militares en el ámbito interno a través de operaciones aéreas, operaciones de defensa aérea y operaciones terrestres, acompañados por un sólido sistema de apoyo administrativo y logístico. Valerosos soldados del aire, como su comandante general, les pido que seamos firmes y contundentes en nuestro accionar contra los grupos terroristas en este conflicto armado no internacional, respetando los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y evitando al máximo las víctimas colaterales en los enfrentamientos. Debemos entregarle a nuestro país una pronta y decisiva victoria en esta guerra contra el terrorismo que se alimenta del narcotráfico, devolviéndoles la paz a nuestros hijos, a nuestras familias y a nuestra sociedad. No tenemos otra alternativa que la victoria. Unidos y cohesionados, venceremos.